¡Suscríbete al canal! Guardo la comida en el zafacón, le echo sal al café, le echo azúcar al arroz y esas cosas por el estilo y la otra le contesta, ay pues mija yo no sé porque yo soy, mira yo estoy como, coco, ay espérate que están tocando la puerta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!